Me siento sumamente, como te diría yo, honrada. Sé que esta Semana del Autor es una cosa importante, es algo que la casa hace para autores que sienten que valen la pena y entonces me llena de alegría, sobre todo en este momento de mi vida, en que estoy, digamos, desconcertada, descolocada, porque he tenido que dejar Nicaragua, mi casa, todo lo que era mi vida y estoy tratando de reinventarme otra vez, otra vida, a estas alturas de la vida no es lo mismo, ¿no? Mira, yo siento que lo que ha tenido mi obra es una capacidad grande de comunicarse con la gente, de emocionar a mis lectores y lectoras, porque lo que creo que ha tenido es una conciencia social, en cierta forma, y sobre todo una conciencia social no a partir de un discurso, sino a partir de la propia vida, ¿no? Después, cuando he escrito bastante sobre las mujeres y sobre su vida, la vida privada, hay un cierto menosprecio de parte de la crítica masculina, ¿no? Es como que estas son novelas de mujeres, o la novela femenina, le dicen, ¿no? Eso me ha parecido terrible, porque realmente la novela, ¿qué quiere decir una novela femenina, no? Si somos la mitad de la humanidad y además tenemos una vivencia diferente. Este exilio también lo veo como un trabajo para Nicaragua. Yo creo que nosotros, los que hemos sido privilegiados con podernos ir sin que nos apresaran, los que hemos tenido la posibilidad de tener foros donde nuestra voz se escucha, tenemos un gran trabajo que hacer. Ahora, hablar de los presos políticos, por ejemplo, para mí ese es el problema más ardiente, más quemante que hay en Nicaragua en este momento, porque la dictadura de Ortega se va a mantener por un buen rato, yo creo porque está montada sobre un organismo represor, sobre el ejército, la policía, y les están dando un tratamiento de no darles de comer, o sea, les dan muy poco, han perdido enormes cantidades de peso, no lo sacan al aire. Hay cuatro mujeres aisladas por ocho meses en aislamiento, que dos de ellas tienen niños chiquitos y no las han dejado ni verlos, ni que las visiten, ni que les escriban. A estas personas no les han dado un libro o un lápiz para escribir, o sea, yo no me puedo imaginar ocho meses encerrada, aislada y sin poder leer nada, o sea, ni la Biblia les han dado con eso. Eso para mí es mi misión en este momento, yo lo que quiero es que esos presos sean liberados y que todos hagamos un esfuerzo por denunciar esa situación y por lograr que se liberen esas personas. Mira, el presidente me invitó, o sea, yo de repente recibo una carta de Boric invitándome a la toma de posesión y en primer lugar pensé, increíble, que nos esté invitando a Sergio Ramírez y a mí, y se está desmarcando del apoyo de Daniel Ortega, esto es muy importante para nosotros, para Nicaragua, un presidente con una juventud y una mirada de la izquierda, muy diferente a las izquierdas que hemos estado viendo, como Venezuela, Cuba, que en vez de abrirse, están cerrándose cada vez más, más a la defensiva, con mayor temor a la disidencia, mayor temor a las opiniones diferentes. Entonces eso me ha encantado, me ha dado mucha esperanza.